Música Muchas veces cuando sé, el primero no se sabe si se tiene esa certeza porque uno va a dar el primer paso y nosotros quedan detrás, no se sabe si se están haciendo las cosas correctas pero evidentemente para nosotros tenemos eso, que hacemos las cosas con un desafío que implica ser pionero e inmediatamente cuando la legislatura le comunicó al Congreso de la Nación fue nombrado por el Congreso y lo transformó en ley nacional.